Y aquí estamos una vez más con tu programa para entrevistar a un gran amigo, cantante también, peruano sobre todo, que bueno, ha estado haciendo carrera afuera, está viniendo aquí a ser nuevamente patria, como se diría. Nadie es profeta en su tierra, pues no, pero acá el hombre quiere sentar la primera piedra. Estoy hablando de Javier Santibáñez, Javier Santibáñez que ha ganado hace poco el premio estrella Music Award. Luego nos va a mostrar el trofeo, así que él está con un tema promocional Ya No Estás, que es un Latin Pop. Y bueno, vamos a darle la bienvenida pues aquí a Hot Night. ¿Qué tal Javier Santibáñez? Hola Eber, ¿cómo estás? Bien, contento. Gracias por esta oportunidad que me dan para Hot Night. Saludando a todos los cibernautas que siempre se prenden acá y bueno, dispuesto a contestar todas las preguntas que quieras hacer. He estado viendo el logo, muy interesante, bien pilas, así que acá estamos pues. Bueno, pues oía, prepárate, prepárate, prepárate. No hay problema. Bueno, oye Javier, cuéntanos un poquito, antes de llegar a esas preguntillas, ¿cómo empezaste en esto de la música? ¿Cómo fue tu primera vez musicalmente hablando? Musicalmente hablando, bueno, la primera vez que yo andé fue en el colegio. Yo cantaba ya desde el colegio, en las actuaciones. Luego en la universidad, yo he estudiado en la uni, Ingeniería Económica, y estuve manteniendo paralelamente un grupo de rock. Inclusive no terminé la carrera a tiempo porque no llegaba a los cursos completos. Los profesores, un saludo para mis profes que han sido tan generosos que a veces, aunque algunos que otros me jalaron por no asistir la uni, tú 30% de inasistencia y te jalan. Hasta que tuve un encontrón con mi padre que se enteró que había faltado un par de ciclos inventando una tifoidea. Y ahora que ya terminé la carrera, lo puedo decir, y tuve que parar esto. Terminé la carrera, hice la maestría, y empecé a dedicarme a mi carrera. Ingeniería economista, hice tres libros de economía, dejé la música de lado, yo había grabado un par de temas con los cuales hice algunas giras por varios departamentos del país, pero no me había animado a sacar un disco entero. Un nuevo retomo, esto fue de iniciativa de una presentación privada que se dio, me encontré con Oscar Cabero, eran casi mil personas, el bichito estaba ahí, y bueno, yo no tomo ni fumo, me había tomado dos Pisco Sour y terminé cantando diez canciones. Y bueno, de ahí me contacté con Luigi Montaña, que me dio unas cuantas canciones, Carlos Rincón, y de un momento a otro nos dimos cuenta que en el estudio pequeño de grabación donde habíamos hecho, había un MySpace, y ya tenía como 23 mil visitas, y muchas más eran gente de fuera, y los extranjeros se usan mucho en MySpace. Te hablo de hace un par de años, el Facebook no estaba tan fuerte, y en el Hi-Fi también entraba mucha gente y hacía comentarios, luego se dio ya más profesionalmente, y mi idea, te soy honesto, yo trabajaba como profesor en la Universidad San Martín, y en la Universidad de Lima, en el Centro Pre, y en el Colegio San Agustín, habiendo pasado por Tritze, Pamer, dictando clases, muchos van a ser mis alumnos, un saludo para ellos que van a estar viéndolos. Estás ejercido también de profesor, has estudiado economía, y has hecho el libro, y al final terminas en la música. Si tú ves en YouTube, muchos de los comentarios me dicen, ¡Profe! Saludos a su alumno tal, me recuerda, o en el Facebook. Y muchos se quedan asombrados, ¿no? Nosotros nos presentó la oportunidad un par de chicas de México, una canción que es ranchera, compuesta por Luigi Montay, se titula Soy, que es la que da título al CD que vamos a sacar con Jemsa. ¿Te ve la primicia? Mira, fíjate. No hemos dado a nadie recién, vamos a firmar contrato con Jemsa, y Jemsa va a dictar el disco, y para también poder ir a otros países. Y bueno, ese tema Soy, ellos lo cuelgan en su muro, y me dicen, ¿por qué no te vienes a cantar acá, a Miami? Y me pasan el enlace de un concurso. Y ahí es donde comienza ya la historia a cambiar totalmente. O sea que ahí empieza ya, digamos, el Javier Santibáñez cantante. Así es, ya, bueno, obviamente, si tenía que irme a Miami casi unos 20 días, 25 días, no podía seguir dictando clases, tuve que renunciar a las universidades, me arriesgué, me mandé con todo, fui, y en Miami no me conocían. Como no conocen, ojo, a ningún peruano, solamente conocen a la señorita Laura, y me preguntaban si tenía carretos en buchero, conocen a Jaime Bailey como en Megatv, que es la gente que se... Esa imagen, ¿no?, que tenemos a través de Laura. Te cuento una anécdota, yo me bajo de pleno downtown de Miami, downtown es el centro... Sí, 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 especifica mejor, ¿ah?, porque... Acá es ambiente, es otra cosa. No, el downtown de Miami es el centro... El Larcomar, ¿no?, el centro más lujoso ahí, porque ahí nos hospedaron a los ganadores. Y me salgo a caminar y veo un carretos de sanguchero, y digo, como las películas, ¿no?, voy a comer un hot dog americano, entonces le pido, y la señorita que me atiende era cubana, y me dice, ¿usted no es americano? No, le digo, soy latino. Ah, ya, y quiero para un jugador americano, así que prepáramelo bien. Ah, ya, sí, yo soy de... ¿Dónde eres tú? De Cuba, ah, bueno. ¿Usted de dónde es? ¿De Argentina, de México? La miro, no, soy de Perú. ¿Y tienes carrito sanguchero? Me pregunta. ¿Cómo relaciona ya, no? Ah, digo, la señorita Laura Oso, le digo, sí, la doctora Laura, Defensora de las Mujeres, sí, le digo, pero no, no, no tengo, me voy a comprar mi carrito, le digo, sanguchero. Así que, para que veas, y les pregunté si conocían a Ian Marco, o a Pedro Suárez Bertis, y me decían que no, y le canto su canción, la que canta Alejandro Fernández, la que canta Paulina Rubio, el peladito que sale con Emilio Estefan. Ah, ¿qué? ¿No era venezolano? Me dice, ¿no era mexicano? Le canto, oye, ¿cuándo pienses en volverla? Y le digo, ¿la que escucha la canción? Me dice, sí, y le digo, oye, ya pues, este es peruano, que no es chileno, me dice, ¿no? Y conoces a la tigresa, me dice. La tigresa es mucho más conocida que el propio Yamar. Qué bárbaro, ¿no? Del YouTube, ¿cómo es esto del internet, no? ¿Cómo avanza terriblemente? Por eso es que estoy tratando de ser lo más franco posible, porque yo estoy seguro que esta entrevista va a ver un montón de gente, sobre todo mis exalumnos, ¿no? Que se matan de risa acá. Mejor contar todo como es, y... Sí, sí, no me pueden decir. Producción, ya no estás, el Bésame Más, que es un flamenco pop, Sandy, tributo, hay un tributo también a Sandro, el gitano. Bueno, muy aparte del tributo, las otras canciones son composiciones tuyas, ¿de quién? Bueno, hay algunos temas míos, hay dos, tres temas míos. Hay canciones de Luigi Montaña, el recordado Luigi, de los 80, de Solo Soy. Claro, a lo que yo no lo recuerdo, ¿no? Ganador de Oti Nacional, participante en Viña del Mar, hay canciones del, bueno, el compositor de moda de las cumbias, Carlos Rincón, un saludo también para Luis, para Carlos, que me han dado muy bonitas canciones, Carlos es el autor de Lárgate, ¿no? Es más, con Carlos, esa rumba flamenca, le hemos vendido una rumba a los españoles. Este año, nosotros clasificamos al Festival de Gibraltar, en España, al sur de España, la rumba Bésame Más, y tuvimos el premio al mejor intérprete, y no pudimos viajar, y tuvimos por las votaciones en internet, la canción fue galaronada con el premio al mejor intérprete, es un éxito que nosotros nos sentimos muy felices, pero no pudimos llegar a viajar por problemas con la visa, son muy fastidiosos los europeos para dar la visa, y también nosotros también que teníamos poco tiempo por la presentación y todo, yo había llegado recién de Miami, Carlos había llegado de otro país, los trámites no nos dieron, pero por ejemplo, venderle una rumba a los españoles, pero es una rumba un poco más latina con charangos, ya la vas a escuchar muy bonita, un tema de Carlos, como te digo, de Luigi, de Ricardo Uz, quizás que es un tema de Navidad muy bonito, pero es un tema de Navidad pop, no es un tema triste, y algunas mías, ¿no? Fíjate, interesante, pues estas cosas y estas fusiones también que haces, ¿no? Ahora, explícame un poco esto de por qué hay muchos artistas, así como tú, conocemos varios también que han hecho carrera afuera, que son conocidos quizás en Miami, Estados Unidos, qué sé yo, o en otros países, pero acá, digamos, el fan peruano, digamos, como que muy poco los conoce, ¿no? puede ser también tu caso, ¿no? Acá en Perú casi, no todos, pero hay mucha gente, pero no todos, como uno quisiera, te conocen, ¿no? Bueno, en realidad, el caso mío, yo no me puedo quejar, yo todavía no me he presentado, recién me estoy presentando a la prensa, ¿no? Yo he hecho unas pequeñas, esporádicas presentaciones, y por ahí, como te digo, lo que se ve en YouTube, casi nada lo he colgado yo, solo lo que dice Javier Perú, videos es lo que he colgado yo, pero lo demás, lo he colgado, ya me digan, como te digo, mis alumnos, ay, profe, viste un video, que sabía en tal programa, y pan, lo he colgado, y a veces me dicen cosas muy agradables, como a veces me dicen, sapos y culebras, y como no es mi cuenta, yo no puedo borrar nada, no, los comentarios son terribles, en YouTube, en cualquier página de internet, pues a Ricky Martin, antes de que saquen Twitter, le decían loca, no, fíjate, y se cumplió, se cumplió, se cumplió, no vaya a ser que te pongan, a ti también, te presionen a lo mejor, y tengas que decirlo, claro, no, no, hermano, no, 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 no hay ese problema con Javier Santibay, no, no hay ese problema, las chicas, y si hubiera, te aviso, no te preocupes, 100% hetero, no, 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 si, 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 para, pero es que, si fuera homosexual, lo diría, porque estamos en el siglo XXI, claro, para qué, no, ocultarlo, oye, mira, tiene la cámara ahí, estar escondiéndose, no, que, dilo nomás y punto, yo, no tomo, no fumo, si bailo pegado, con, con la chica que quiera bailar pegado conmigo, ahorita estoy solo, porque, ¿perreo, perreo? también, porque no, oye, un perreo, perreo, pero en una de mis canciones tengo un reggaetón ahí del canobi que aportó, es un latin pop con un toque de reggaetón, pero, este, si ahorita no tengo pareja es porque la chica con la cual yo estuve, y, y tengo una bebita de un año y un par de meses preciosa, es alguien que está alejado totalmente del medio artístico, y, y no comparte esto, ella lo, lo ve diferente, es muy, incómodo yo supongo para ella, que, que yo me tenga que estar yendo a Panamá, que me tenga que estar yendo a Costa Rica, que me vaya a Iquique, que me vaya a Miami, que tenga que ir a las Islas Canarias, y, y eso que todavía no soy tan, tan famoso, acá en el Perú, contestando la pregunta, no he, no he tenido ya, o no, no he generado aún la oportunidad, recién estamos comenzando, ahora te doy la primicia, que fue un filmo con Jemsa, el disco ya sale en enero, hacemos la presentación oficial para el 2011, del, del disco Soy, eh, y de ahí con Jemsa ya vamos a ir a otros países, pero, en realidad, todavía no me he presentado, no me puedo, no puedo decir que, que, que no me han dado acogida, sería un cínico, las pocas veces que he recurrido a los medios, sí, hemos estado en algunos programas de televisión, y, y han sido bastante generosos, espero que no sea el caso mío, de que me conozcan más afuera que acá, ¿no? No te preocupes, después de esta entrevista, te van a comentar, pero olvídate, vas a tener más tráfico, ¿qué preguntas vendrán después, no? ¿qué preguntas vendrán después? Si no, ya, pues le iré a la tigresa para hacer un video, un escándalo, no, con la tigresa y Israel, ¿qué sería ya? Algún país del oriente, ¿no? Oye, y se ha estado en tineo, que también la has visto tú, más de cerca. No solo la vi, le metí un abrazo, pero en el YouTube se ve que el tarado del animador, agarra y dice, ey, qué rico abrazo, ey, ey, y como el programa era grabado, los asistentes de producción, ya, 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 sale ahí, se parece, y yo la seguía abrazando, y encima hay un par de, de, de loquitas, que hacen un, mira, ¿cómo es eso? Ahí en Estados Unidos, es un canal de cable, y cuelgan eso en el YouTube como respuesta, y se ve, hay un momento en que me entrevista, Ned Joven, allá en Miami, y me está entrevistando, y estos, enfocan la entrevista que me está haciendo, pero, no enfocan que nos están preguntando, yo estoy abrazado con Gaby, le doy un beso, y me da un beso, y yo le doy otro beso, y dice, ah, picarón, mira, el tipo ha ganado, porque el furado ha sido puras mujeres, Niorca Marcos, Carolina Laó, Gaby Spani, te voy a pasar el enlace. Oye, buenísimas mujeres, hemos tenido la oportunidad de conocer a Carolina Laó, también, bueno, hace un mes, dos meses atrás, fabulosa esa mujer, es una figura, es, sí, es como dirían acá, una mamacita, una mamacita, acá nuestro director, nuestro director, opina igual que tu hermano, está buenísima, canta muy bien, baila muy bien, es súper cariñosa, lamentablemente, ahora yo les doy el dato, tiene enamorado, es humana, y es, el ex menudo, ah, mira, pucha, qué pena, qué pena, lástima, que Carolina me escuche, y va a decir, Javier, para qué hablas, una gran amiga, un beso, Carolina, si me hacen de entrevista, oye, vamos entrando un poco, a las preguntas, ya que estamos ahí, a todas, a aprovechar para saludar, va a venir acá al Perú, el maestro Alejandro Jaén, no sé si lo recuerdan, el maestro de, vas a acordarte de mí, aunque quieras olvidarme, bueno, el maestro me ha prometido, dos canciones, para mi próximo disco, che, inclusive lo vamos a dar allá, bueno, vamos a hacer las pruebas, y el tono de voz, allá en Miami, vine al Perú, me parece que para enero, también su disco se va a editar acá, saca un nuevo disco, un saludo maestro, para usted, y para mi padrino artístico, allá en Miami, con José José, que gentilmente, me atendió de maravillas allá, ¿conoces a José José en persona? Hemos cantado en el Camerino, juntos con José José, cerca de ocho canciones, increíble, es una leyenda viva, a pesar que ha perdido la voz, yo vi hace poco, un tributo, no sé de qué año, pero me parece que, algo último, que le hizo, no sé qué, qué canal de televisión, ¿de acá? No, de Teleunivisión, o Telemundo, algo así, pero, fabuloso, ese tributo, si lo pueden conseguir en algún lado, o en YouTube, o en donde puedan, excelente, hay una parte en donde lo sacan, con esa voz que tiene ustedes, que lo han escuchado, y donde él se pone a cantar una canción, donde todo el público, entre ellos, vi por ahí a Ana Bárbara, a Olga Tañón, etcétera, que estaban invitados, se le ponen de pie, y empiezan a cantar junto con él, él recita un poema, bien triste, bien melancólico, pero fabuloso, fabuloso ese tributo. Te cuento, ha recuperado bastante la voz, y cuando estuvo en el Premio Estrella, él canta un pedacito, para recibir el Premio Estrella, su trayectoria, y canta un pedacito, sale Damián, un cantante cubano, con una excelente voz, Alonino Bravo, un tipo que canta muy bien, y José José canta un pedazo, no canta, pues como en la época del triste, Gavilano Paloma, pero está mucho mejor de la voz, y sale cantando, y tú ves a Lupita Ferreira, a Niorca Marcos, a Carolina Lau, a Gaby Spanig, al grupo Nietzsche, y un montón de artistas ahí, todos de pie, escuchando al maestro, a Dina Pauca, me parece que a Bartola, cantando sus canciones, ellos a su estilo, para José José, y la mejor interpretación, a mí me pareció la de Jimmy Santi, que es su compadre, el tipo tiene, Jimmy tiene una voz increíble de amiga, se mantiene, y cantó el triste, para cantarse el triste, hay que cantar de verdad, justamente, y la cantó, justamente, hablando de esa canción, el triste, es en ese tributo, donde vía a este español, David Bisbal, de ese tributo, si lo has visto, ese es el tributo que yo he visto, es fenomenal, claro, lo he visto, Luis Fonsi canta amor a amor, David Bisbal canta el triste, Aventura canta otro tema, lágrimas, Cristian Castro sale, haciendo un mix, de he renunciado a ti, mi niña, buscando una sonrisa, y José José sale, haciendo este gesto, justo después de ese homenaje, que yo lo encuentro en Miami, y la anécdota es que cuando, él llega, pues llega con una seguridad impresionante, José José, pues llega con una seguridad impresionante, y yo era un concursante, los concursantes estábamos a un lado, las estrellas invitadas, Gaby Spahn y Carolina Laó, estaban en el lado VIP, y llegué a José José con la seguridad y todo, pero bien operado de la vista, y bueno, yo entro a mi camerino, y ojalá me pueda tomar una foto, con el maestro Costado, ya con eso tranquilo, yo he crecido, ya puedes morir en paz, claro, yo he crecido escuchando a José José, al Puma, a Rafael, mi mamá que se compraba sus long plays, y yo después me compraba mis cassettes, y después mis CDs, y yo he cantado, aprendido a cantar, ya puedes morir en paz, claro, yo he crecido escuchando a José José, al Puma, a Rafael, mi mamá que se compraba sus long plays, y yo después me compraba mis cassettes, y después mis CDs, y yo he cantado, he aprendido a cantar, cantando sus canciones de ellos, es más, la primera canción que yo cante en público, en el colegio, fue La Almohada, y me pongo a cantar, de emocionado, a calentar la voz en el escenario, en el camerino, y cuando ya estoy saliendo del camerino, se me acerca un mexicano, y me dice, tú eres el que está cantando, yo estaba con un amigo ahí en Miami, que me he ido a visitar, contento, después de ver a un peruano, y estás nominado, y me digo, sí, ¿puedo venir un rato? Y yo, ¿será una entrevista? Porque me habían entrevistado de Colombia, ahí en Miami estaba Colombia, de Bolivia, de Costa Rica, de Panamá, en México, estaba Net Joven, y estábamos otros medios, entonces yo dije, ¿será una entrevista? México, voy por acá, ¿ya está listo? ¿no? Sí, ya, ¿no será? Se toca en la puerta, se abre la puerta, y el maestro sentado con su terno, con su borbata michi, ¿no? Y, un agua mineral, y unos bocaditos ahí, un camerino de lujo, y yo, maestro, qué gusto, tú eres el que está cantando, sí, a ver, cántate otro, dale o no, pueden creerme, yo me sé todo el repertorio de José José, y en ese momento no se me ocurría ninguna, me quedé petrificado, hermano, los nervios, compadre, ¿no? Que tenía una estrella de esa categoría, ¿no? Ídolo, ¿no? Yo, a ver, maestro, me acuerdo una que me cantaba mi mamá cuando era chiquito, pero no sé si usted se acuerde, y comienzo a cantarle una, y él me dice, esa se llama, sabrás que te quiero, la grabé en tal año, con tal productor, ¿cómo sabes esa canción? Me la cantaba mi madre, ¿qué otra te sabe? Ya agarré, empecé a cantar cuatro, cinco, como ocho canciones, y me dijo, me gusta, me gusta, me gusta, y le digo, yo aprovecho y le digo, maestro, si vengo a presentar a mi hijo en Miami, ¿cree usted que podría? Por supuesto, si yo estoy aquí en Miami, me avisas y yo te presento a la prensa, yo te apadrino, ya apadrino, ok, apadrino, hay que aprovechar, claro, ya apadrino, y ya vienen a llevárselo, y obviamente yo digo, mejor, me quedo en un costado, ponése que me pare ahí a la hita, y me digo, quítate, y se lo llevan, y de su camerino, de los camerinos, VIP había un ascensor, para subir al escenario, del James Knight Center, un escenario, que loco, que loco, hermoso, no, no, de verdad, un escenario, el escenario, el camerino, a la parte de atrás del escenario, y ahí, ya estaban todos, las bambalinas, y se lo lleva la seguridad, y todos los concursantes, y todo, una foto, maestro, sencillísimo, foto con todo el mundo, y yo decía, oye, no me tomaron ni una foto, y he estado cantando con él, nadie, no me lo van a creer, y mi pata, que había estado conmigo, se había quedado allá, porque el mexicano, el manager, me llama a mí, no lo llama a él, y yo le digo, ya, y ahora, ¿qué hago? Y José José, bueno, terminan la foto, se lo lleva a su seguridad, maestro, ya para que, le toca salir, y se lo llevan, y todo el mundo se aglomera, yo no voy a estar ahí, empujándome, como en el mercado central, ¿no? Un artista, pues, supuestamente, nominado para ganar un premio, porque todavía no había ganado, aunque proféticamente, José José me dice, ya ganaste, y en eso agarra José José, oiga, ¿dónde está el ahejado? le dice a su seguridad, su seguridad lo quedan mirando, mi sobrino, acá, y me dice, ahejado, véngase, permiso, y todo el mundo quedó mirando, y creía, oye, este es mexicano, pensaba, y me dice, pues, ¿de qué parte de México eres? No, le digo, yo soy de Perú, ¡ah, Perú! y ahí me cuenta que Jimmy Santi es padrino de su hijo, y él es padrino del hijo de Jimmy Santi, ah, mira, fíjate, eso no sabía, y me dice, mandale saludos, ¿lo ves? Sí, yo lo veo bastante Jimmy, le digo, vecino acá de José María, ah, ya, me dice, mándale muchos saludos a Jimmy, yo fui al Perú, me gustaría volver, de repente vuelve el maestro José José, pero la verdad, una anécdota increíble, o sea, yo con eso, yo creo que, si no sacaba el disco, yo igual no me sentía realizado, no, no, interesante, lo que te ha pasado, y hay un saludo en YouTube, José José, no es que el maestro agarre y, saludos para la prensa de Perú, y yo esté parado a su costado, no, no, está ahí, abrazado, y dice, bueno, estoy acá con Javier Santibáñez, en los premios Estrella de Miami, un saludo para el Perú, si ponen en YouTube, José José y Javier Santibáñez, van a ver que no estoy mintiendo, Amigos del Perú, aquí estoy con Javier Santibáñez, saludándonos desde el premio Estrella en Miami, un beso y un abrazo para todos, gracias maestro. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Ocho años, ¿Ocho años? ¿De quién? ¿De la vecinita? De una chica que estudiaba con mi hermana, y me acuerdo que en una fiesta infantil le dije, y ella se va a acordar si ve esta entrevista, ven, te quiero decir algo, la metí al cuarto de mi papá, y le dije, te puedo abrir un beso, me quedó mirando, y pum, le dio un beso en la mejilla, y justo entró mi mamá, ¿qué hacen ahí? Salgan. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la primera vez, pues inocente, ¿no? Claro, ahora ya no, ahora ya no, ¿no? Tampoco la metería al cuarto de mi mamá. Oye, y dime, este, a ver, ¿qué parte, cuando tú estás en la calle, y bueno, como todo varón, pues no veo a una chica, ¿qué parte del cuerpo de una mujer es lo primero que ves? Las piernas, las caderas, no voy a mentir, no te van a creer, la mirada, el cabello, ya, no sean mentirosos, le miro las piernas, le miro las caderas, a veces, si está de espaldas, miro, su pompis, qué tal está, y si está de frente, cómo camina, el porte, ¿cómo se mueve el porte? Pues, ya lo dijo, tú lo has dicho, hijo mío, dime, alguna, en alguno de tus recitales, de tus, este, donde has cantado, ¿has tenido alguna experiencia, digamos, este, tú puedes encantar tanto a chicas, como a chicos también, ¿no? Entonces, puede ser que alguien te haya hecho una propuesta indecente, ahí, alguien del tercer tipo, ¿sí? ¿atracaste? No. Aparecieron a los dos días. Sí. Nos perdimos, no. Bueno, sí me han dicho, pero, les digo, pues que yo soy heterosexual, ¿no? O sea, es que, no, si te gustan mis canciones, espérate que saiga el disco, compre el disco, escúchala, entra al Facebook, pon Javier Santibáñez, y mira los videos, o pon YouTube, ¿no? Pero, no, no es mi, no es mi onda. No ha sido bollezcado. No, 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 no pienso. No se lo explicó, porque es como ha sido el aborto, y dijo, pero es que se lo explicó. Qué buena. Está buena, está buena. Le salió la chispa al productor. Sí, la chispa. A ver, si pudieras reencarnarte en algún animal, ¿cuál serías y por qué? No, sería reencarnarme en mí mismo, para no volver a cometer los mismos errores, pero un animal, un animal, a lo mejor, ¿qué te gustaría? Un pajarito, un gorrión, una mariposa. Está entre el águila y el león. El águila, porque me gusta la majestuosidad, ¿no? Y el león, porque está tranquilo, la leona va a casa, y la atiende. Las mujeres que vean esto van a decir, este es un machista. No, de tanto estar con chicas, o salió un machista acostumbrado a que me andó, y ese fue un poco mi error, que he ido corrigiendo. Una enamorada, que yo le sirvo la gaseosa, todo, pero no sé qué. Y nos fuimos un fin de semana, y nos íbamos a una discoteca, y le digo, oye, ¿puedes planchar mi camisa? Ay, no seas malito, planchatela tú, que me acabas de plantar las uñas. No sé planchar, le digo. ¿Qué? De verdad, no te creo, no sé planchar. Además, tú eres mujer, te lo dije saber. Te terminamos en broncaos y nos puse a la discoteca. Que te enseñaron. Oye, el lunes. No, no quería estar en la primera enamorada que tuve así, yo tenía 15, 16, y me choteó por un pata de 20 años, creo, 21 años. ¿Palta de experiencia? Sí, yo tenía 15 años, el pata tenía 20, 21, me llegaba en carro, yo la sacaba a pasear, bicicleta. Claro, y le invitaba un helado, entonces el pata le iba a comer, y la flaca tenía 16, creo también, o 17. Y las chicas, después nos llevan 5 años adelante, a esa edad los hombres. Entonces son más maduras. Claro, el pata tenía todas las ventajas, así que, yo entonces iba a llorar a la otra parte, como dicen los JP. Lugar más extraño donde hayas hecho el amor. Aparte, mis ex carros, es lo clásico, el que tiene un carro siempre por ahí, tiene que pasar, dos carros que ya se han fregado el motor, creo que es verdad, este carro que tengo ya no lo voy a hacer. A ver, en un ascensor, ¿en un ascensor? Sí. Wow, pero que no había nadie en el edificio, en el sitio donde... No, no había nadie, pues además, fue tan rápido que... No, le puse... Además eran las 4 de la mañana, eran las 4 de la mañana, este, subimos hasta el último piso y... y puse... Algo que no se puede... Así que nadie se podía dar cuenta, ¿no? Un otro sitio raro... Una discoteca, una discoteca. ¿Una discoteca? Caray, ¿dónde? ¿En el baño? ¿En la discoteca, me imagino? No. ¿O ahí en los asientos estos como que está oscurito? En los más oscuritos. Ah, pues terrible estaba... Pero bacán, la adrenalina es más bacán. Eso sí, eso es lo que dices, cuando haces algo más difícil de hacerlo, digamos, normalmente, usualmente, pues la adrenalina fluye. Claro, y para los dos, tanto como para la chica, como para uno, ¿no? Entonces, este, es más, este, no sé, creo que de repente por lo prohibido, cuidado que nos vean, ni un poco. Pero ya, pues uno se acomoda. ¿Y qué opina de las mujeres que piensan que el tamaño es importante? Es opinión, ¿no? Es opinión. ¿No ha tenido problemas con eso? No, gracias a Dios, no. No digo, no digo que yo pueda tener gran magnitud, ni tampoco, estoy contento con lo que Dios me dio y creo que ellas también se... Y pocas palabras. Ellas están contentas. Hasta ahora no he tenido quejas. Oye, y este... Hay algunos que dicen no, pero depende cómo sepas... No, es el consejo de los que dicen no, es que no importa de verdad. Eso no lo debemos decir nosotros, que lo digan ellas. Eso sobre todo, ¿no? No, mire, el sexo es interesante y hablando del sexo, ¿has practicado los tres? Aguanta, ¿cuál es tres? Ah, ya, no, el tercer sexo... No, 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 bueno, si lo has practicado también, cuéntanos, ¿es tu oportunidad? Hace rato, ¿sabes que me quise? ¿Hace rato? Y si ella quiere, pues... Lo que sucede en una pareja es mutuo y las cosas fluyen. Si ella quiere, pues, este... experimentar más y tú rindes, ¿no? Cumple, pues. Y más aún, sin viagra, sin nada, simplemente tu maca, no tomes, no fumes, porque al final, hermano, te pasa factura. No, no, sí. De verdad. Se muere, se muere. Sí. ¿Ya te pasó? No, pero tengo el caso muy cercano acá de nuestro camarógrafo. El viejo, el viejo truco de a mi amigo le pasó, ¿no? Tengo un amigo. No, no. Oye, y en el ring de las cuatro perillas, cuando estás en plena situación, ¿no te ha pedido alguna fémina, pues, que le cantes en ese momento que están en plena situación? Es que por suerte, no. Me bajaría todo, me voy a cantarle, ¿no? Le canto antes y ya después, aunque muy poco les canto, pero en ese momento no, no puedo concentrarme. Inimaginable, ¿no? Posición, posición sexual favorita. No, no tengo ninguna, todas me gustan, ¿ah? Todas me gustan. El helicóptero, la silla eléctrica, el perrito. La cucharita, el quinceanero. No, todas son buenas, depende de la flaca, todas son buenas. ¿Has llorado tú alguna vez en la cama? ¿Te han hecho llorar? A ver, he llorado solo, cuando esa vez que te digo que me chotearon, he llorado solo. Tenía 15 años, decía, ¿por qué? Un baboso, ahora me siento un baboso, pero bueno, aquí no le ha pasado, pero después, ¿no? ¿Ya de adulto nada? No, ya de adulto sí, no, no sucede, no sucede, pues, es diferente. ¿Y te han hecho llorar o? Me han secado conejos. Eso sí, me han secado conejos, o sea, hay chicas que son fantásticas, fantásticas, en una sola palabra. ¿Quién te gusta acá el trabajo, la mujer o el hombre? O tú ahí echadito y todo más y la mujer que trabaja o el hombre. No, tienen que trabajar los dos y uno tiene que ser, si no, hermano, después la flaca se queja. Mira, porque la mayoría de personas que han entrevistado siempre dicen, no, la mujer que trabaja yo me echo y ella hace todo. ¿Y los vuelven a buscar? Bueno, esa es la palabra que no nos ha contestado. Ah, ya ves. No, pues, uno tiene que ser, si no, la mujer dice, te cambia. Si no, si no, si te quieres que suene tu Nextel más seguido, tu celular, trabaja, no seas ocioso. ¿Palabra sexual favorita? No, sigue, sigue. ¿Y palabra menos, palabra sexual que menos te gusta? O que te hayan dicho a lo mejor. que difícil es amarte y todo comprender, conversar, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. si me voy de tu lado es porque no quiero perderte lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Ahí está, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Muy bueno, su premio, señor, su premio. Se ganó. Sandy, te extraño, pienso en tu amor, si tú no estás, no sé quién soy. Sé en ti, cómo fue que tú